bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en zona céntrica en san miguel la propiedad tiene cuatro habitaciones cuatro baños sala comedor cocina cochera para un vehículo casa de dos niveles terraza en segundo nivel el precio de venta es de 170 mil dólares para más información ver el número telefónico en la descripción del vídeo y y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!